especialmente a todos nuestros exalumnos y alumnos de nuestra especialización en Derecho Urbano y nuestra maestría en Derecho y Gestión Urbanística, así como a todos nuestros profesores, a los invitados especiales, a las personas de las administraciones públicas, a las personas que vienen de Asocapitales, muchas gracias por estar aquí. Como miembro de la comunidad académica de la Universidad del Rosario, me complace dar apertura a este coloquio en normatividad urbanística y competitividad urbana, organizado por nuestra institución y nuestro aliado de siempre, a quien agradezco muchísimo, Asocapitales. Agradezco a Asocapitales además su apoyo en todos estos años de crecimiento de nuestra institución en temas urbanísticos, ya que este no es el primer evento que organizamos, muchísimas gracias Hugo. Todos hablamos de competitividad urbana y en los planes de ordenamiento de casi todos los municipios y distritos del país, encontramos como objetivo ser ciudades competitivas. Sin embargo, pocas veces dimensionamos cómo las normas urbanísticas que se construyen en esos mismos planes de ordenamiento territorial y los otros instrumentos de planificación inciden verdaderamente en esa competitividad. Es por eso que con nuestro aliado hemos decidido hoy que debemos poner de presente esta temática tan importante para el desarrollo económico y social del país, de la mano de nuestras expertas internacionales, a quienes agradezco también que estén con nosotros, Marta Lora Tamayo, abogada experta en derecho urbano español y de Latinoamérica, y a Claudia Marcela Cosa, quien es abogada de Colombia, pero vive en Brasil hace muchísimos años, trabaja en Brasil, en todos los temas urbanísticos y además ha trabajado bastante en temas de derecho urbanístico comparado de Latinoamérica. Y a nuestros expertos colombianos, Sergio Mutis Caballero y Sergio Arenas, quienes son empresarios, reconocidos empresarios en el sector, además son alumnos y exalumnos de nuestra especialización y nuestra maestría en derecho urbano, a quienes agradezco al doctor Sergio Mutis, además una persona súper reconocida en el país en todos los temas de valoración de suelo. Ambos han sido directivos gremiales en consejos de Camacol, de las Lonjas, de la Cámara de Comercio, entonces a ellos quiero agradecerles también que nos hayan ayudado, además que nos hayan apoyado en este evento, además ellos han trabajado en proyectos urbanísticos y pues nos pueden dar, digamos, esa visión desde el sector empresarial. A todos ellos van a estar acompañados de Hugo Armando Pérez Ballesteros, quien es el director de Desarrollo y Gestión Territorial de Aciocapitales, que es la asociación que siempre está trabajando en la capacitación y generación de habilidades de las personas que trabajan, especialmente en las administraciones municipales, en prueba del mejoramiento de calidad de vida de todos los habitantes y la construcción de mejores ciudades. Para terminar hoy estoy especialmente feliz de hacer realidad un sueño de 15 colegas y amigos de diferentes entidades académicas y profesionales, que desde ya hace varios años hemos sido cómplices en la generación de espacios de discusión alrededor de los temas normativos de la ordenación del territorio. Sueño que hoy vemos reflejado en la constitución del primer Instituto de Derecho Urbano del país, de cual espero todos ustedes hagan parte y todas las personas, todos nuestros alumnos, exalumnos, profesores, personas que trabajan en la administración y todas esas personas que desde el derecho quieren que se haga un aporte a la construcción de territorios más habitables y más vivibles. Ya nos hacía falta ese instituto, ya nosotros tenemos un derecho urbano muy consolidado en el país y creo que es el momento de generar esta entidad tan importante. Agradezco entonces la presencia de todos los que están de forma presencial y virtual y los dejo con Hugo Armando Pérez y con nuestros panelistas. Muchas gracias. Bueno, un gusto, muy buenos días a todos los que nos acompañan presencial y virtualmente. Hugo Armando Pérez, representando hoy a nuestra directora ejecutiva Luz María Zapata, directora de la Asociación, Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales. Un gusto, como decía Gloria, muchas gracias, dar continuidad a este tipo de encuentros, de eventos, de webinar, en este caso un coloquio muy interesante donde vamos a poner de presente los temas de la normatividad urbana versus la competitividad y cómo esos dos ítems terminan relacionándose para generar desarrollo económico, social y de todo tipo en nuestro país. Desde las ciudades capitales ustedes entenderán también que hay una cierta tendencia en torno a cómo nuestra división político-administrativa en el país va cambiando y en torno a eso nuestras ciudades capitales sí o sí terminan jugando un rol de liderazgo bastante importante y ha sido con esa iniciativa y con esa intención muy importante que desde esta formulación de planes de desarrollo para los próximos cuatro años esté clarísimo que estos temas deben ser parte de la agenda pública de todas nuestras alcaldías capitales. Su agenda está direccionada por supuesto a atender necesidades particulares de cada una de nuestras ciudades capitales pero también hay un entorno en ciudades intermedias en donde tienen un rango de influencia bastante fuerte y la normatividad urbana no se escapa de eso, la competitividad no se escapa de eso, el desarrollo económico y social no se escapa de eso. Así que tanto en un encuentro que tuvimos la oportunidad de hacer hace un par de meses de economía urbana como este coloquio, tienen esa gran intención. Están conectados, le cuento aquí a los que están presencialmente, están conectados de todas nuestras, principalmente de nuestras secretarías de planeación en todas las ciudades capitales que son las que tienen este rol fundamental en las administraciones públicas subnacionales. Conectados secretarios y algunos de sus equipos, por supuesto para sacarle todo el provecho del conocimiento que nuestros expertos invitados el día de hoy tienen. Así que muchas gracias a Gloria, Claudia por motivar este espacio, seguimos conectados para seguir trabajando conjuntamente, disfruten del escenario. Muchas gracias. Sigue de una vez acá, doctora Claudia, la invitamos aquí al escenario. Mucho gusto, bienvenida. Si los que están conectados no nos escucharon, vamos a esperar dos minuticos a que suenen las sirenas porque en Bogotá es en todos lados, es a nivel nacional. Bueno, tenemos simulacros a que seguramente ellos también van a tener que, entonces vamos a esperar que suenen las sirenas, el evento está siendo grabado igual por si nos perdemos de alguna cosita, pero entonces vamos a, por logística, esperar un momento. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Mientras tanto les cuento cómo vamos a hacer la dinámica de este espacio de conversación. Primero la profesora Marta Lora va a presentar una ponencia pequeña que preparó. ¡Oh, Carlitos! Carlitos, tienes el micrófono abierto. Carlitos ya cerró el micrófono. Y después vamos a abrir a un conversatorio en el que voy a invitar a Marta, a Hugo, a Sergio y a Sergio, y les voy a hacer unas preguntas y ellos, y vamos a generar un diálogo a partir de unas preguntas iniciales con la esperanza de que nos alcance el tiempo para que ustedes también nos puedan hacer algunas preguntas. Entonces eso va a ser, nos queda un minuto para el simulacro. Vamos a, no queda retorno Marta. Nos queda un minuto para el simulacro, esperamos las sirenas y ya arrancamos. ¿Listo? Y además muy contentos de ver tantas caras conocidas y tantas otras caras interesadas por aquí. La presentación. Gracias. 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 por aquí a retomar nuestro evento personalmente quiero agradecerle también a la Universidad del Rosario que es nuestra casa, es mi casa históricamente y a Hugo por intermedio de a Socapitales por intermedio de Hugo por haber aceptado organizar este evento juntos discutiendo la competitividad que es un tema tan serio para todos nosotros hoy siempre ha sido serio pero cada vez es más quiero preguntarle a Caterina está diciendo si se escucha bien tenemos un conjunto de personas conectadas que también les agradecemos mucho estar por aquí y vamos entonces sin más a darle inicio voy a presentar brevemente a nuestra ponente invitada que es la doctora Marta Lora Tamayo ella es catedrática en derecho administrativo en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNED en España tiene un máster en ordenación del territorio y urbanismo en la Universidad Carlos III de Madrid máster en humanidades y es docente y investigadora en tiempo completo en la UNED Marta dirige la cátedra UNED Lincoln Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y el máster en Políticas de Suelo y Desarrollo Urbano Sostenible Marta tiene intereses muy variados alrededor del derecho urbanístico que incluyen la participación dirige el participatory group de la Comunidad de Buenas Prácticas de Madrid y es miembro de diversas asociaciones incluyendo el Instituto de Derecho Urbano de Colombia al que la invitamos anoche como primera miembro honorario Marta bienvenida tienes 30 minutos gracias muchísimas gracias ¿se me escucha bien? muchas gracias la verdad es que buenos días a todos gracias a la Universidad del Rosario gracias a su capitales y la verdad es que para mí es un honor este nombramiento de miembro honorífico pero también me preocupa porque cuando a uno le empiezan a hacer miembro honorífico es peligroso porque ya empieza a entrar en una edad de veteranía en la que no sé si que ya te quieren como un mausoleo y no quieren realmente que aportes o sea que no sé si espero que no sea un regalo envenenado sino que quieran de mí realmente mi aportación práctica teórica y dinámica eso espero yo creo que de la cena de ayer se presupuso que así era muchísimas gracias también la verdad es que esto del simulacro desde que he llegado a la región ha sido está siendo un viaje súper productivo pero al mismo tiempo con bastantes sobresaltos hemos vivido los incendios en Quito también no había agua en Quito hoy tenemos el simulacro pero bueno yo creo que es muestra de la vida misma es decir de que tenemos que ser lo que la norma urbanística últimamente dice que es sostenible y resiliente pues en eso estamos bien como voy a plantear tengo 30 minutos para realizar una breve exposición o traeros de alguna manera el debate acerca de o más que el debate la relación entre el derecho urbanístico nosotros lo llamamos derecho urbanístico más que derecho urbano al final es lo mismo y la competitividad ¿qué es lo que he intentado hacer o qué es lo que voy a hacer en esta breve síntesis muy apretada y casi maniquea? dividir mi exposición en dos bloques un primer bloque en el que os voy a presentar un cuadro en el que he querido descargarlo completamente a los juristas nos encanta se nos llena la boca de referencias normativas y jurisprudenciales y de artículos entonces según dice el artículo bueno pues he intentado ponerme el gorro del economista y no hablar de normas sino en cuadros no son en Excel porque el Excel para mí siempre que sacaba una plaza decía ahora voy a hacer un curso de Excel y todavía no lo he hecho pero bueno intentar sintetizar los conceptos sobre todo para que a medida que yo voy hablando ustedes puedan ir identificando esos debates en sus propios ordenamientos o en sus propias realidades porque eso venimos a comparar y a contrastar yo no vengo aquí a soltar un ladrillo y nunca mejor dicho de mi ordenamiento jurídico sino a ver su permeabilidad y a encontrar lugares de intercambio y en un segundo momento eso va a ser esa primera parte dos cuadros y la segunda parte va a ser dentro de dentro de esos cuadros hay un punto que he encontrado de mucho interés porque además tiene repercusión internacional y alcance internacional de la incidencia precisamente de la normativa urbanística en en los mercados en el mercado en la ciudad y es ahí donde voy a entrar y cómo de qué manera y esa es la peculiaridad quizás no tanto del ordenamiento español sino de cualquier ordenamiento que está dentro de la Unión Europea porque que eso que vamos a tener una tensión de una norma tradicionalmente urbanística local y localista de carácter muy disgregado frente a un mercado único y que pretende armonizarse entonces cómo casamos esas dos realidades jurídica por una parte jurídica y política por una parte económica por otra ese es el el objeto de mi de mi de mi ponencia de hoy a ver a ver a ver perdón a ver para que para atrás vamos eh algún técnico que me pueda asesorar para que vaya para la es que no no avanza eh no vale vale las preguntas esas preguntas son las tuyas o sea que entonces como decía ya lo he ido eh adelantando eh esa primera parte de normatividad del desarrollo territorial en clave de competitividad y esa es esa segunda parte de formas y técnicas de limitación de usos en la ciudad eh y en el planamiento que modulan el mercado y como repito para preparar esta esta ponencia que me ha la verdad es que me lo he pasado fenomenal eh haciéndolo porque me he intentado ponerme en el sombrero del del economista en el sombrero del desarrollador eh que desconoce la norma y que ve la norma en el fondo como un impedimento para eh poder realizar sus intereses y al mismo tiempo también eh ponerme en el sombrero de la administración eh que quiere controlar o no determinados ámbitos del mercado pero en muchas ocasiones es un francotirador que eh apunta determinados ámbitos con una norma que no es la correcta o una herramienta que no es la correcta y el fracaso en el control de ese mercado es total como vamos a ver en algunos casos por lo tanto y empecemos eh eh para para aquellos que no están familiarizados con el derecho urbano eh y de una manera muy básica ¿no? Es decir vamos a empezar de menos a más para entender qué supone a efectos económicos el la norma urbanística primero qué se supone no digo entre paréntesis porque a veces lo hace a veces no debería regular la ordenación territorial urbanística en clave del mercado del suelo pues en primer lugar vamos a ver que al menos en nuestro ordenamiento urbanístico el punto de partida de la regulación entendiendo ese mercado del suelo como el proceso de producción de un bien que es la ciudad que es un bien complejo compuesto por bienes públicos y bienes privados esa es la enorme complejidad de ese proceso de producción porque no se producen solo casas ni tampoco calles y dotaciones es precisamente determinar cuál es la materia prima del proceso porque la norma urbanística al menos en España decide qué es no urbanizable que es urbanizable y que es urbano y ya veremos cuáles son las tensiones en ese punto segundo cómo lo hace primero con un frontispicio o un gran marco un gran paraguas que legitima ya casi desde una perspectiva constitucional intervenir sobre esa materia prima del proceso que normalmente es de propiedad privada cuál es el sueño de cualquier urbanista y lo dice por ejemplo nuestra legislación del año 56 así lo dice y cuál sería el sueño de la intervención pública que todo el suelo fuera público ¿por qué? porque así la materia prima del proceso de transformación sería nuestra y lo podríamos dirigir completamente pero no es así entonces necesitamos articular determinados sistemas de ejecución del planeamiento que permitan intervenir a ese desarrollador propietario del suelo tercer elemento clave en entender qué es el derecho urbanístico ¿cuándo? es decir ¿cuándo se regula ese proceso? y aquí vamos a ver las distintas fases de intervención de la normativa urbanística un primer momento que lo vamos a ver en el cuadro que os voy a enseñar esto es para que os vayáis imaginando el cuadro es el primer momento es la entrada y aquí y esto es muy interesante porque cuando hay discusiones yo creo que en España pero en general al menos en nuestro ordenamiento urbanístico en torno a la especulación urbanística o no la discusión muchas veces se centra en los cambios de intensidades pero no en donde se produce la auténtica diferencia de la norma que es eres no urbanizable o eres urbanizable es decir puedes entrar en el proceso de producción con más o menos intensidad o no puedes hacerlo y esto es muy importante desde esa perspectiva o desde esa lógica de la producción y después que vamos a tener una temporalización de la regulación a través de qué a través de ese mágico instrumento que es la planeación o que es el planeamiento urbanístico y como hemos estado hablando estos días en muchas ocasiones a las administraciones se les agota las fuerzas en lograr la planeación es decir lograr el plan el plano pero les queda un camino por recorrer al ejecutar ese plano o al lograr mecanismos de ejecución y vamos a ver cómo y por último el último escalón de intervención pública en ese mercado del suelo se da en el control de la producción en el control de la urbanización y la edificación y es ahí donde vamos a entrar luego más específicamente con algunos casos algunos ejemplos y alguna jurisprudencia repito sin citarlas pero simplemente citar cuáles son los hilos conductores o los mantras que se están estableciendo en la jurisprudencia para delimitar esa intervención como es ya en el ámbito urbano esa competitividad y esa tensión territorial nueva que se está produciendo con la irrupción de las viviendas de uso turístico a nivel internacional de repente aparece un nuevo uso en la ciudad que no está contemplado en todo esto que hemos visto anteriormente es que no está en el plan es que ¿qué es esto? ¿qué tipo de uso es? ¿esto es residencial? ¿no lo es? ¿con quién compite? ¿con el hotel? ¿compite con el arrendamiento tradicional? ¿se enfrenta con el y quién lo debe regular? ¿son los propietarios de esa vivienda? ¿es la ordenanza? ¿es una ley? ya lo veremos ¿no? y otras limitaciones por ejemplo vamos a ver limitaciones clásicas desde la perspectiva de la salubridad o la vivienda social y la provisión de la misma bien como decía ese cuadro ese cuadro muy básico de qué manera la norma urbanística está entrando a regular el mercado del suelo sin decir que está regulando el mercado del suelo expresamente primero ¿qué regula la propiedad? ¿cómo? ¿o quién? en España al menos como saben España tiene un nivel territorial estatal otro regional que son las comunidades autónomas y las entidades locales ¿vale? entonces tradicionalmente la propiedad del suelo es regulada por la legislación estatal es decir por la legislación nacional pero con con un pero valga la redundancia sin desde el año 97 sin que la regulación del derecho de propiedad prefigure el modelo urbanístico y aquí ya cuando los juristas empezamos a hilar fino y cuando los economistas se nos ponen muy nerviosos ¿por qué? porque estamos estableciendo dos capas luego habrá una tercera que es la de la intervención práctica en el planeamiento porque el Estado dice que es el suelo urbano es decir desde una perspectiva conceptual pero hasta un punto que no prefigure el modelo urbanístico ¿qué es eso? yo llevo 25 años dedicándome a eso y no lo sé muy bien todavía es decir al final es una determinación o delimitación jurisprudencial de carácter aparentemente muy técnico como decíamos pero también muy ideológico es decir ¿qué es el suelo urbanizable? en algunos casos algunas legislaciones entienden que el suelo urbanizable debe serlo todo porque tienen una concepción ideológica mucho más liberal de la intervención privada en el mercado del suelo y otras legislaciones de sesgo más progresista entienden que no que debe haber un control más estricto por lo tanto en este ámbito de la propiedad las tensiones al menos en nuestra legislación son competenciales ¿vale? es decir hasta donde tú hasta donde yo y se resuelven al final el problema desde la perspectiva del mercado está en la igualdad es decir ¿hay un único mercado? si cada legislador autonómico está regulando quién puede entrar o no en el mercado del suelo ¿vale? segundo elemento la entrada la entrada de esa materia prima a través de la clasificación concreta el estado apunta las comunidades autónomas ya lo delimitan y son las entidades locales las que los tienen que fijar en el territorio no el plan ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿o cuál ha sido la tensión? pues la fijación de lo que llamamos conceptos reglados sobre todo a nivel local es decir hasta qué punto un alcalde un municipio puede decidir que va a construir en su término municipal una nueva ciudad no a extenderla sino a construir una nueva ciudad cuando tiene ya a lo mejor suelo clasificado de ¿perdón? vale perfecto sí sí cuando tiene a lo mejor delimitado suelo urbanizable para otros 20 años y aquí la clave la esencia o la tensión es precisamente cómo la jurisprudencia ha ido acuñando de alguna manera decir bueno hay elementos que son reglados es decir que el planificador no puede decidir ya no discrecionalmente sino arbitrariamente si el suelo tiene unas características naturales por ejemplo será no urbanizable si tiene unas características urbanas porque consta de una serie de servicios es urbano y en el urbanizable y esto es lo más bonito vemos cómo se estaba ahí era donde había un margen de decisión amplísimo por parte del planificador pero ya la jurisprudencia está entrando a controlarlo ¿cómo? con criterios de sostenibilidad y con criterios de proporcionalidad diciendo oiga usted no puede decidir en Logroño por ejemplo que va a hacer una nueva ecociudad a 13 kilómetros de la capital cuando tiene suelo urbanizable pensado y programado pegadito al centro urbano para 10 años y la jurisprudencia está entrando ahí entonces como ven los juristas nos ponemos exquisitos y terminamos controlando que entra o no en el mercado del suelo ¿vale? Tercero como decíamos la temporalización y esa complejidad que estamos viviendo en la actualidad al menos en España los planes de tan sofisticados se han convertido en una herramienta muy débil jurídicamente muy fácil de atacar porque nuestro ordenamiento jurídico contempla la acción pública desde una perspectiva muy amplia y entonces hay y aquí francotiradores que atacan los planes y se declaran nulos con la además el problema de la nulidad nuestro ordenamiento que es ex tung es decir desde el momento de su aprobación y y esto que está generando un colapso no sólo jurídico sino económico ¿por qué? porque las municipalidades no quieren revisar planes porque no se atreven entonces estoy hablando también muy maniqueamente ¿vale? como no se revisan planes y se van modificando puntualmente por temor a una declaración de nulidad y entonces aquí es el que está ocurriendo también es el es el la comunidad autónoma adolescente que ha crecido con su legislación urbanística se enfrenta a este problema de la nulidad y como es una patata caliente como decimos en España ¿qué es lo que hace? llama a la puerta del Estado ante el que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional cada ley o cada norma que ha ido aprobando para decirle solucioneme esto del planeamiento cuando realmente no es su competencia entonces bueno estamos en esa existe en este momento en España una tensión política y jurídica muy fuerte en torno a esta doble dimensión del planamiento urbanístico bien ejecución control de la producción e instrumentos públicos de intervención en el mercado del suelo voy a aligerar un poco porque ahora lo vamos a ver sería también otra manera de intervención en el mercado sería cuando las propias administraciones a través de su legislación crean instrumentos para ser operadores para ser desarrolladores como los patrimonios municipales del suelo o técnicas como las que provienen del modelo americano las TDR las transferencias de derechos de urbanización en rojo ¿qué no hace el derecho urbanístico a pesar de que muchos legisladores en sus exposiciones de motivos insisten en creer que la norma urbanística es capaz de hacer primero controlar los precios del suelo eso no lo hace el derecho urbanístico y si uno lee muchas exposiciones las medidas liberalizadoras del año 98 2001 y 2003 pero también la legislación del suelo del año 56 y 76 en su exposición de motivos insistía en que la legislación urbanística era una herramienta que podía llegar a controlar el precio del suelo cuando todos los que estamos aquí mucho más que yo saben que no es así segundo tampoco va a controlar el precio de la vivienda no lo hace sino que hay otros mecanismos y es muy importante y esto rojo y además por eso lo he puesto en rojo es importante también a los propios alumnos o a los propios desarrolladores transmitirlo para no crear falsas expectativas es decir el derecho urbanístico puede llegar hasta donde debe llegar pero a no ser como decíamos que estuviéramos en Cuba y que todo el suelo fuera de propiedad pública no se podría hacer bien hasta aquí ese marco como digo hipersimplificado sin referencias normativas sin referencias jurisprudenciales pero en el que he querido transmitir cuáles son las principales tensiones entre la norma y el mercado siguiente ejemplos muy concretos de de cómo y ya ya entramos en el suelo urbano vale más bien en la tensión urbana de la ciudad ya viva de la ciudad ya construida de la ciudad por regenerar de qué manera el legislador bueno y aquí digo el legislador en sentido muy amplio vale es decir porque de qué manera los poderes públicos más que el legislador los poderes públicos intervienen para controlar estos nuevos usos del suelo o los usos del suelo y por lo tanto aquí sí están cercenando o no o motivando una forma de hacer ciudad una forma de estar de la ciudad también en el mercado de qué maneras primero voy a hablar sobre todo de medidas de fomento de medidas restrictivas primero las tradicionales las restricciones relativas al régimen de compatibilidad de usos y aquí estamos a nivel de planeamiento como yo puedo definir primero prohibiendo expresamente un uso se prohíben las viviendas de uso turístico en el centro histórico estoy privando de un uso económico concreto y ya veremos les contaré cómo el ordenamiento jurídico y la Unión Europea está reaccionando ante este tipo de medidas ¿vale? es decir bueno ¿se puede excluir completamente en un ámbito como el que nosotros como el que estamos en Europa de unidad de mercado una norma local puede sacar del mercado una actividad concreta y si lo hace es el plan es la ley es la ley estatal es decir quién es competente para llevar a cabo esa intervención en ese debate estamos y es un debate interesantísimo porque además se está dando en todos los niveles territoriales a nivel de la Unión Europea a nivel estatal en el ámbito de la vivienda de interés social o de las viviendas tensionadas y también a nivel local porque todos pretenden intervenir bien entonces ¿qué es lo que cómo se ha llevado a cabo por ejemplo ese tipo de restricciones? en algunos casos lote a lote es decir ¿se permite o no la intervención de esos usos en un edificio? en otros por ejemplo en el Ayuntamiento de Bilbao ¿qué es lo que se ha hecho? se permiten las viviendas de uso turístico solo en primera planta en Barcelona ¿cómo se lleva a cabo? a través de las denominadas de limitación de zonas tensionadas por el mercado en esas clasificación de zonas tensionadas permito el uso en otras no lo permito y en Madrid con la prohibición de nuevas licencias es decir existen algunas licencias no se permiten más bien ante estas distintas reacciones a un mismo fenómeno económico también hay conflicto hay tensión y la jurisprudencia también reacciona de distintas formas la Unión Europea aquí ha establecido tres criterios básicos para delimitar de alguna manera ese tipo de medidas que están que están remodelando podríamos decir el mercado el mercado de los usos y las intensidades en el suelo urbano primero esas medidas deben ser suficientemente motivadas y ahí ya entramos y esto es muy bonito y podríamos tener para otro día de discusión un seminario completo es decir la medida debe ser motivada y que es suficientemente motivada y ahí entraríamos en todos los test por ejemplo que construye la jurisprudencia norteamericana los test de proporcionalidad de legalidad o no segundo la proporcionalidad de la medida que era lo que les decía de esa ecociudad que se pretende construir es proporcional por ejemplo y ahí la medida es ¿es proporcional la prohibición completa del uso turístico? no y después la justificación y esto es muy interesante porque al final y aquí por eso siempre cualquier economista cualquier desarrollador necesita a un jurista o un abogado de su lado porque lo importante al final es la justificación la intervención al final se va a hacer igual el uso va a existir siempre y cuando la justificación sea suficiente en algunos casos que es lo que ocurrió por ejemplo en el ayuntamiento de Bilbao que era lo que decía porque justificaba su prohibición perdón en Burgos justificaba su prohibición porque decía que competían con el sector hotelero y entonces decía no, no usted no puede aducir razones económicas para prohibir este uso ¿vale? la razón de la norma urbanística debe ser urbanística no económica y entonces la Unión Europea sí que entra porque claro la Unión Europea en teoría no tiene competencias en el ámbito en el ámbito urbano pero sí en el ámbito económico ¿vale? es complejo el debate pero es muy interesante y seguro que ustedes lo están viendo aquí también de alguna manera es decir y son usos que están apareciendo y que en el fondo son nuevos usos pero no es nada nuevo en el sentido de que esto ha ocurrido tradicionalmente en la ciudad aparecen nuevos usos en algunos casos que incentivan o en otros casos usos que son prohibidos que se rechazan cualquier uso insalubre el juego ¿vale? se responde también a una tradición ya acabó ¿eh? bien otras formas de intervenir fijación de números absolutos ¿vale? que son de forma directa e indirecta entonces en algunos casos y esto sí es entrar en por menudo si alguno está interesado en las normas o en las sentencias yo luego se las remito por eso en algunos casos se han aceptado en otros casos se han denegado ¿cuándo? cuando y esto seguro que les suena en el ámbito colombiano que el otro día estaban comentando del mantenimiento de planes anteriores o no ¿qué es lo que hizo Barcelona? a decir bueno solo caben nuevas licencias si el desarrollador renuncia a las licencias anteriores que tuviera claro y ahí la jurisprudencia ha entrado y dice de eso nada esto era un derecho adquirido de que este hotel que se iba a construir usted me deniega la licencia porque tenga la posibilidad de optar a otra ¿no? entonces ahí la jurisprudencia sí que ha sido muy tajante en el caso del País Vasco fue muy divertido porque la jurisprudencia le dice no el plan no puede regular este condicionamiento de los usos ¿vale? entonces el País Vasco dice muy bien y al mes siguiente aprueba una ley en el que condicione esos usos porque en el fondo el juez le estaba dando la solución le dice el plan no puede puntos suspensivos haga usted lo que quiera entonces se regulan es decir asciende el nivel de regulación por ley bien hay otro tipo de restricciones y no vamos a entrar yo creo que que hemos descrito más o menos el marco de esa tensión de restricciones morfológicas en el ámbito del patrimonio que ustedes aquí tienen muchas restricciones en cuanto a las ciudades restricciones etcétera en fin cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar o las conclusiones primero la necesidad de buscar un punto equilibrio entre la configuración de las ciudades la intervención jurídica y las exigencias de la libertad de mercado y la liberalización de servicios que que son principios de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la Unión Europea vale para no olvidar es decir nos encontramos en un nuevo marco que está condicionando fortísimamente todas las políticas públicas y el urbanismo más aún y como decíamos ya en el por menudo en el por menudo de la interpretación jurisprudencial bueno ¿cómo se hace esto? vale pues sobre todo atendiendo a criterios de proporcionalidad no llevando a cabo restricciones absolutas de los usos y el que las entidades locales de alguna manera y los instrumentos de planeamiento justifiquen por razones imperiosas de interés general ese tipo de medidas nada más muchísimas gracias y un placer haber estado con ustedes y un placer y un placer que se ha Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad? Y cómo en el caso español se van encontrando mecanismos para tratar de encontrar una proporcionalidad. Sí. Voy a parar aquí de compartir. ¿Verdad? 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 Gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad por la invitación, a Socapitales. La acción urgente, diría uno, actualizar los planes de ordenamiento territorial. El 80% de los planes de ordenamiento están desactualizados y esa sería, digamos, la primera acción que se le puede venir a uno a la cabeza. Sin embargo, no necesariamente es la solución. Y acá quiero dar un pequeño mensaje respecto a lo que nos ha enseñado la historia y la incapacidad de los municipios de generar procesos y proyectos y programas que vayan encaminadas a esa competitividad que al final se debe traducir en calidad de vida a sus habitantes. Y es básicamente invitarlos a que trabajemos con lo que hay, con lo que hay, porque esa acción concreta que se está planteando en la pregunta no admite hoy una idea de proyecto de actualización que de por sí debe hacerse, porque es una obligación que los municipios tengan actualizados sus instrumentos, pero no hay tiempo de actualizarlos en el buen sentido de la palabra. Entonces uno no entiende cómo, por ejemplo, en el área metropolitana de Bucaramanga, la ciudad que más crece es la que tiene el instrumento de planificación más desactualizado. La que más ubica oferta de vivienda es la que más ubica oferta de vivienda es la que tiene el instrumento más desactualizado. La que tiene algunos programas y proyectos enfocados a garantizar una oferta institucional que garantice calidad de vida es el que lo tiene más desactualizado. Entonces eso me lleva a ratificar lo que pude vivir en la construcción del proyecto de renovación urbana en Bucaramanga y es que no se trata del instrumento, sino se trata de la gobernanza del instrumento. Y esa gobernanza es la que hay que construir probablemente como una acción inmediata, obviamente muy dependiente de la voluntad política, pero esa gobernanza hay que construirla. Entonces el ejercicio que hicimos en Bucaramanga fue, aparecen todas las propuestas y es para poder hacer desarrollo urbano tenemos que tener una empresa de desarrollo urbano. Entonces siempre ponemos una excusa para no hacer desarrollo urbano ordenado, para no entenderlo con las dinámicas sociales y económicas y siempre estamos permanentemente atándolo a que tenemos que tener un instrumento cuando los instrumentos ya existen. Entonces, ¿qué se hizo? Pues básicamente entender qué es lo que hay, qué es lo que tenemos para poder construir estos proyectos y con base en eso estructurarlos. Entonces, claro, lo primero que se viene a la cabeza es cómo y con qué si no hay, no hay entonces un instrumento o una empresa de desarrollo que permita poner de acuerdo a los actores del desarrollo urbano. Y eso no es tan del todo cierto, desde el mismo municipio se estableció un decreto que lo que hacía era organizar la gobernanza del desarrollo y el ordenamiento territorial. Y esta gobernanza se hacía parte de varias o hacen parte de varios actores y es cómo nos ponemos de acuerdo y generamos un gran acuerdo de ciudad para que eso se pueda dar con lo que hay. Ahora, ¿sobre qué y para qué? Entonces, ahí uno empieza a mirar cuál es el propósito y lo estábamos hablando ahorita, cuál es el propósito respecto a lo que se quiere hacer en ese gran acuerdo de ciudad, donde cabe la comunidad, los desarrolladores, la institucionalidad, en ponernos de acuerdo en ciertas cosas relativamente sencillas, como por ejemplo el tema de la tramitología, o por ejemplo la posibilidad de hacer adquisición predial a favor de terceros con un propósito de utilidad pública. Entonces, yo creo que las acciones, más allá de seguir con la excusa de que no tenemos un instrumento, es plantearnos unas conversaciones sensatas sobre cómo logramos gobernar con lo que tenemos y a partir de eso establecer unos proyectos que vayan enfocados técnicamente en satisfacer las necesidades planteadas en la competitividad. Y ahora, relacionándolo con la competitividad, pues el desarrollo económico va más rápido que el desarrollo en el ordenamiento territorial. Entonces, hoy qué tenemos, instrumentos que en la planificación, qué van a hacer, legalizar el desorden, qué participación tienen los actores que saben de competitividad en las regiones en la construcción de los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué no activamos los consejos territoriales de planeación? ¿Cómo relacionamos técnicamente esa construcción de esa planificación con los planes de desarrollo? Están totalmente aislados. Pero yo creo que la acción concreta, para no extenderme mucho, es definamos un mecanismo de gobernanza del ordenamiento con lo que hay, que yo creo que con eso nosotros podríamos empezar a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Sergio, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Solo si alguno de ustedes quiere hacer una pequeña participación complementando a Sergio, haciendo una divergencia de Sergio, ampliando el asunto. Si ninguno de los tres está. Hugo, por favor. Gracias. No me voy a adelantar a mi pregunta, porque mucho tiene que ver justo con institucionalidad, pero sí simplemente quería dar un dato muy particular de las ciudades capitales, no solo de las 32 que tenemos, sino dos más que están afiliadas. De las total somos 34 afiliados. Uribia, por ser capital indígena, y Soacha, que tiene una condición de cercanía con Bogotá, que hizo que se metiera en la asociación hace unos años. La mitad de los POT están desactualizados. Y tal vez uno de los principales elementos que hace que esos POT, entre comillas, no estén actualizados, es algo que va antes de los POT, son los estudios de riesgo. Y eso tiene mucho que ver con institucionalidad. Vuelvo y digo, ahorita me refiero a eso, pero es porque esa competencia de desarrollo de los estudios de riesgo, que es un estudio complejo, que toma tiempo, que vale un buen dinero, pues simplemente no hay capacidad para tenerlo. Y entonces, si no tengo el uno, pues no tengo el otro. Tenemos POT, Ingrid me corrige de no menos de 14 años, 15 años de desactualización, cuando las vigencias aquí son de 12. Algunos llegaron a 20 años incluso, de estos que tenemos la mitad. ¿Qué desarrollo podemos pensar después de eso? O el alcalde que llega o el administrador de turno, ¿en qué piensa o cómo hace prospectiva ciudad o regional? Ahí hay una limitante de capacidades tremenda y, bueno, ya me referiré a eso después. Gracias, Hugo. Bueno, muy interesantes comentarios los dos con los que abrimos un poco más el debate. Y ahora vamos a llamar, la siguiente pregunta es para Sergio Mutis. Y de nuevo, si alguno de los otros panelistas de nuestro conversatorio quiere hacer una breve complementación, le daré la oportunidad. Sergio Mutis, caballero de Ingenieros Civil, es especialista en administración de empresas, alta gerencia inmobiliaria, estudios de maestría en ingeniería de valorización en la Politécnica de Valencia, especialista en Derecho Urbano y hoy estudiante de nuestra maestría aquí en el Rosario en Derecho y Gestión Urbanística. Empresario académico, columnista de opinión, conocido por muchos de ustedes, autor de diversas publicaciones y líder cívico y gremial, es fundador de la marca Grupo Valor y hoy es presidente de sus juntas directivas. Ha sido líder en sectores como Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fede Lonjas, y ha sido miembro también del Consejo Superior de Vivienda del Gobierno Nacional. Actualmente es directivo de la Cámara Colombiana del Acero, del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, de Investing en Bogotá y de la Cámara de Comercio. Catedrático también en la Universidad Javeriana y profesor invitado. Sergio, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, ¿cuáles elementos se requieren para que una ciudad-región sea competitiva? El mundo hoy es más de regiones y la competitividad de la región es lo fundamental. Y hoy nos peleamos por ser regiones. Y una ciudad-región es una ciudad influyente que tiene un territorio en el cual gravita o en el cual tiene influencia. Entonces, el primer elemento es que haya una integración territorial. El segundo elemento es que haya una infraestructura avanzada de todo tipo. El tercer elemento es que se propenda por innovación y talento. El cuarto elemento es que haya sostenibilidad. Y el quinto, que es uno que acaba de mencionar el panelista anterior, es que haya gobernanza. Entonces, si miramos ese tema en nuestras ciudades colombianas, por ejemplo, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla, con la ley vieja de las áreas metropolitanas, tomó una decisión para la gobernanza, que fue que se acogió a las áreas metropolitanas. Entonces, en estas ciudades hay una secretaría de área metropolitana que supervisa los planes de ordenamiento, las normas urbanísticas en ese entonces, de toda la región, de todas las ciudades que conformaban el área metropolitana. Y de esa manera había como un equilibrio en los usos de suelo, etcétera, donde se colocaban las viviendas, donde se colocaba la industria, etcétera. Ciudades como Bogotá fue un trámite distinto. En los años 50 se crea el Distrito Especial y asume, subsume unas ciudades que hacían parte ya conurbado o de influencia territorial y se vuelve una sola ciudad. Eso no fue un buen ejemplo para algunos analistas, fue una solución que funcionó y eso se crean las alcaldías locales. Pero con el tiempo, Bogotá es una ciudad-región, no tiene sentido Cundinamarca sin Bogotá o Bogotá sin Cundinamarca. Es un complemento en las ciudades y eso hace que tengamos que estar absolutamente conectados, sin perder autonomía de las ciudades de la influencia, que pueden ser 13 en algunos estudios o 20 en otros, pero es una gran región y la competitividad tiene que estar en ese tema. ¿Y qué traduce la competitividad? ¿Qué traduce esos cinco elementos que yo les mencioné? Primero, que sea atractivo para vivir. Segundo, que sea atractivo para trabajar. Tercero, que sea atractivo para invertir. Cuarto, que tenga oferta de toda clase de servicios, empezando por el ocio, por el espacio público, etcétera. De manera que tiene que tener una integralidad, eso es competitividad. ¿Y cómo se mide la competitividad? La competitividad se mide de múltiples maneras. Se mide la inversión que se hace en la ciudad, la inversión privada, la inversión extranjera. Por eso, las regiones han creado unas corporaciones para atraer inversión. Ahí está Invest in Bogotá, hay otra en Medellín, muy hábil. Y cada una se va especializando. Medellín hizo un cambio de plan total de la industria, que era como la conocíamos los que tenemos canas. Que Medellín era la ciudad de la industria. Y se transformó a la ciudad de servicios. Hoy es la ciudad más importante de Colombia en vivienda de nómadas digitales. Es un tema absolutamente nuevo, que no necesariamente es vivienda turística, que es como una clase de gente joven que trabaja por la conectividad y trabaja por las circunstancias que conocemos que aceleró la pandemia desde Medellín. Y vive ahí seis meses, un año y se traslada, etcétera. Eso también sucede en Bogotá y otras ciudades de Colombia, pero digamos, Medellín los ha acogido por la competitividad. ¿Qué daña la competitividad? La competitividad la daña una cantidad de factores. Uno, la inestabilidad jurídica, incluida la norma urbana. El caso nuestro, que casi ninguna ciudad ha tenido el POT por un acuerdo municipal o distrital, que es que se hace todo un trámite de seis meses a cuatro años, a veces casi tres años, y llega al consejo a mirarse la aprobación del plan de ordenamiento territorial y no se cumple o no se alcanza a responder y el alcalde lo promulga por decreto con fuerza de acuerdo. Entonces, esa inestabilidad de la norma y ese decreto, automáticamente al día siguiente le aparecen demandas. Y la demanda tiene una consecuencia fundamental, es si le ponen una medida precautelativa de suspender o no suspender. Si lo suspenden, entonces queda vigente el POT anterior. Eso es inestabilidad jurídica, eso es inestabilidad para inversión, eso es inestabilidad que daña el potencial de nuestro desarrollo. Entonces, la estabilidad jurídica es fundamental. No le pueden cambiar las reglas en temas laborales, las reglas en temas de toda clase. Cuando viene un inversor y le cambian esas reglas, le cambia el escenario, ¿qué sentido tiene? Dice, yo allá en esa región no quiero invertir, ahí me cambian las reglas y no hay estabilidad jurídica. Eso es un elemento vital, que haya estabilidad jurídica. El otro elemento es que haya institucionalidad, que veo que va a hablar el director de Asocapitales. Eso es fundamental, que haya una institucionalidad fuerte. Este país, con estos dos años de un gobierno diferente, de un gobierno que para algunos, incluido yo, es desgobierno, se ha mantenido de alguna manera por la institucionalidad. Aquí hay una institucionalidad fuerte, pero debería ser mejor y coordinada, mejor y coordinada. Y para una región o una ciudad-región, esa institucionalidad debe ser entendiendo las comunidades, entendiendo las ciudades que hacen parte de la región, entendiendo las fortalezas o los servicios que prestan esas ciudades, etcétera, para que funcione. Otro elemento es la conectividad y la movilidad. Si no hay un internet suficiente, si no se accede fácil, si no se tiene conectividad de todo tipo, no es competitivo. Y la movilidad. El caso, ¿por qué van más nómadas digitales a Medellín que a Bogotá? Donde en Bogotá tendría ofertas culturales, ofertas de todo tipo, o una ciudad que en algunos temas tiene mayor capacidad para ese nómada. Prefieren Medellín por movilidad, por movilidad. Medellín tiene transporte público de calidad, Medellín tiene diferentes modos, etcétera, etcétera. Aquí nuestra movilidad se volvió una tragedia, y esa tragedia es de Bogotá y de la región, Bogotá y la región. Yo tengo una finca a veintipico kilómetros aquí en La Sabana, y cuando la compré hace treinta y pico de años, iba en cuarenta, en treinta y cinco, cuarenta minutos. Hoy puedo gastar hora y media, hora y cuarto, dos horas. Eso no tiene ningún sentido, y es parte de la Bogotá región, es parte de la ciudad región. Entonces, la movilidad es un elemento fundamental. En el caso de Bogotá, que es la ciudad más grande de Colombia, donde se genera más del veinticinco por ciento del PIB nacional, pues no tiene sentido tener esa falla en la competitividad, tener esa falla en tal ciudad. Otro elemento es el elemento de educación. El elemento de educación, eso, si ustedes miran, coincide. ¿Dónde están ubicadas las mejores universidades de Colombia? En las ciudades más competitivas. Bogotá tiene la mayor oferta educacional de calidad. Le sigue Medellín, Cali, Bucaramanga. Por esa razón, son ciudades competitivas en la educación. Y esa educación tiene que tender a lo nuevo, que haya ciencia, tecnología, innovación, etc. Por eso, la Cámara de Comercio con Corferia está promoviendo el centro de ciencia y tecnología, el centro más importante que se va a poner, colocar anexo a la sede de Corferias, y aspiramos a que se convierta Bogotá en un hub de innovación de América Latina. Entonces, si esos elementos se dan, hay competitividad regional. Ese es el elemento fundamental. Y así lo puede uno mirar en las diferentes ciudades. Y es fundamental. Y los líderes de cada ciudad y de cada región tienen que luchar por que haya esa competitividad. Otro tema fundamental en la norma, que ahora lo vamos a ver probablemente en otra pregunta, es entender por qué nuestras ciudades latinoamericanas, más del 50% de las ubicaciones se hacen sin norma. Pensémoslo. ¿Será que la norma es muy estricta? ¿Será que falta institucionalidad? ¿Será que falta gestión de gobernanza? ¿Será que es mejor ser informal que formal? En la Cámara de Comercio nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué tanta informalidad? Incluso ayer salió una columna en La República que decía que si ser formal es bueno o es una tortura. Ambas cosas. Ya lo veremos. Sergio, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra, muy breve. Marta, ¿también querías decir algo? No, a Sergio, a nuestro otro Sergio. Sí, yo creo que estamos en un punto donde hay que hacernos una pregunta y es cuál es la hora cero. O sea, el nivel de ocupación de asentamientos humanos en zonas de protección es absolutamente preocupante. Y eso es básicamente porque no hay suelo habilitado. Y el suelo no está habilitado porque la planificación de las ciudades termina siendo dirigida por las empresas de servicios públicos. Entonces, ¿será que estamos haciendo una planificación al revés? Es decir, deberíamos hacer la planificación territorial con base en los proyectos y planes de expansión de los servicios públicos que deberían ser la respuesta al crecimiento de las ciudades, a la migración de personas, al desplazamiento rural hacia las ciudades. Y no deberíamos estar planeando con esos elementos técnicos de los servicios públicos para poder hablar de competitividad. ¿Cuál sería esa hora cero? ¿O lo que vamos a planear en el 80% de los municipios es legalizar las actividades que hoy se han establecido de manera irregular? Sí, son unos retos muy serios ahora que estamos en la… Bueno, que Colombia ya ha cruzado por dos olas de planes de ordenamiento territorial en algunas ciudades y tenemos mucho más claro lo bueno, lo malo y lo discutible de los instrumentos, ¿verdad? A pesar de que todavía tenemos que, digamos, tenemos un camino todavía amplio de institucionalidad para implementarlos mejor. Voy a pasar con Hugo. Hugo Armando Pérez Ballesteros es el director de desarrollo y gestión del territorio de ASO Capitales y nuestro socio en este evento, Hugo, es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Colombia, especialista en gerencia de la calidad de la Universidad de Santo Tomás y con maestría en gestión humana y desarrollo de organizaciones por el externado. Es experto y consultor en arquitectura y desarrollo institucional con más de 20 años de experiencia en el sector público, liderando proyectos de transformación de alta complejidad para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades en todos los sectores administrativos. Actualmente es director de desarrollo y gestión territorial en ASO Capitales, donde promueve iniciativas de economía urbana para el desarrollo, planeación y ordenamiento territorial, catastro multipropósito y desarrollo de infraestructura integral. Tiene como pasiones complementarias la innovación pública y la transformación digital. Hugo, ¿qué opinas sobre la institucionalidad en el país para este debate? ¿Tenemos la institucionalidad suficiente y adecuada para promover regulaciones y condiciones de competitividad en las diversas ciudades o estamos hablando de un privilegio de pocas ciudades? Gracias, Claudia. Yo diría primero que con el gran objeto, más bien la importancia que significa la jurisprudencia, ninguna jurisprudencia tiene una mala intención. Toda está bien intencionada, toda está pensada en términos de llevar una política pública a buen término. Y eso no está para nada mal. Tal vez lo que críticamente en todo este tiempo he visto en todos los sectores administrativos en los que he tenido la oportunidad de estar viendo cómo desarrolla política pública, cómo implementa política pública, es que la institucionalidad sí es insuficiente para todo eso que dice la regulación o la jurisprudencia. Y esa enorme brecha que hay entre lo que se quiere como política pública y lo que se tiene con quién es el que va a hacer eso, ¿no? Al final es quién va a hacer la cosa. Allá hay una diferencia muy grande. Y es un privilegio de pocos, yo creo que sí, el ejemplo de Barranquilla es uno de ellos, yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo su institucionalidad se fue adecuando cuando acorde a una idea de ciudad de largo plazo y donde tú mismo decías, hay continuidad en una idea de largo plazo, continuidad política, continuidad en la administración, en las ideas, en las capacidades, en ir desarrollando y fortaleciendo esas capacidades para que puedan pasar las cosas. Oye, esa área metropolitana es autoridad ambiental. Entonces la CAR no interviene en proyectos de desarrollo por ese lado. Uno quita algo que no conocemos todos que es la competencia. Cuando el área metropolitana asume esa competencia, pues tiene la posibilidad de hacer más cosas y pensar en más cosas. Tiene la institucionalidad para eso, pero son pocos los que tienen esa posibilidad, no todos tienen un IDU, un Instituto de Desarrollo Urbano, ni una Secretaría de Hábitat en sí mismo, o no tienen tampoco una... Caja de Viendo Popular, estoy dando ejemplos aquí de bogotanos, pero el ejemplo de Bucaramanga, por ejemplo, que tiene área metropolitana también, aún así están limitados. Y yo estoy de acuerdo, Sergio, en que hay que arrancar con lo que se tiene. Pero ahí hay una simetría tremenda. Sí es privilegio de pocas en el sentido en que Bogotá, Medellín, Barranquilla, tal vez Cali pararía ahí, en las que tienen buenas capacidades, y les estoy diciendo que tienen cada una de sus secretarías de planeación, de infraestructura, de hábitat, etcétera, etcétera. Bajamos como a otro nivel, no quiero estratificar, pero digamos de menos capacidades, y de pronto hay CAE, Cúcuta, Bucaramanga, tal vez Cali de pronto puede estar arriba, pero tiene también una cierta tergiversación en su institucionalidad. Nos pasaba con algunas áreas metropolitanas que le habían dado una competencia fundamental para arrancar, y era, oiga, actualice el catastro de estos cinco municipios. Y está constituida hace no menos de 12 años. Hoy se está entregando la competencia otra vez al IGAC, al Instituto Geográfico Agustín Coasi para que lo haga. Entonces mire que el tema de hacia dónde queremos que vaya la política pública, y quién lo hace, sí es bien importante, porque hoy no estamos siendo lo suficientemente juiciosos en delimitar competencias entre niveles de gobierno. ¿Qué hace el orden nacional? ¿Qué hace el departamental? Que es un actor que no hemos nombrado aquí mucho, pero es un actor clave e importante, y qué hace el distrital o municipal. Mientras eso no esté claro, siempre va a haber una discusión sobre quién lo hace, y además una ineficiencia tremenda en cuánto me estoy gastando en tratando de hacer las cosas. ¿Por qué no las puedo hacer? Aquí llevamos dos años y medio en una misión de descentralización compleja, juiciosa, súper discutida, etcétera. No se ha cerrado todavía, venía del gobierno anterior, este gobierno le dio continuidad. Pero la gran pregunta, la pregunta no, la gran discusión ahí fue por platas, por cómo aumentó el sistema general de participaciones para que llegue más plata a la salud, a la educación, etcétera. Pero digamos, transpolando a temas urbanos, urbanísticos, pasa exactamente lo mismo. Si no todo claro, quién hace qué. Es muy difícil saber, entre otras, cuánto cuesta hacer eso y si estoy usando bien todos los recursos escasos que hay alrededor de eso. El ejemplo que dábamos hace un rato de los estudios de riesgo es eso. Esa es una competencia que hoy está en todos los municipios. Están en los distritos y los municipios y no tienen recursos. Entonces, bajemos otro nivel. Entonces, ¿dónde está Mitú? ¿Dónde está Yopal? ¿Dónde está San José del Guaviare? ¿Dónde está Mocoa? En unas imposibilidades de recursos, de ingresos propios y mucho menos de transferencias para poder hacer cosas. Y cuando esculcamos en qué es la Secretaría de Planación allá, pues tiene que hacer lo mismo que hace la Barranquilla, la que hace la de Bogotá. Pero tiene más o menos 300 personas menos. Entonces, allá no hay directores y subdirectores, no hay un coordinador para esto, hay un asesor para esto y de pronto este lo traigo para otra cosa. Yo sí creo que en medio de la institucionalidad ya habría que distinguir también entre institucionalidad, no solamente es tener secretarías, tener entes descentralizados y digamos diferenciarlo de la gobernanza, que es el otro punto clave que hay aquí. Y cuando uno crea instancias para tratar de hacer concurrir a sus actores, un comité, una mesa técnica, etcétera, etcétera, muchas veces terminamos dándole competencias a esas instancias y terminan tomando decisiones por algo que tendría que hacer la administración. Y eso de alguna manera tergiversa también la forma en que suceden las cosas y es un tema complejo. La misión, les digo, de descentralización se preocupó por platas, no se preocupó por la arquitectura institucional que necesita el Estado y porque no podría uno, pensando en descentralización, suelte un poquito en el orden nacional y entregue capacidades en el orden territorial. Pensar en operaciones estratégicas entre regionales, entre varios municipios de la Mazorinoquía, un término que ha ido tomando fuerza, pues por qué no pensarlo así, por qué seguir pensando, vaya Leticia y ya actualizó el post Leticia y ahí voy. Y Puerto Carreño no está tan lejos, pero no se hablan, no solamente porque hay mucho bosque, sino porque simplemente no se hablan, no hay esa idea regional que de pronto otras regiones del país sí han tenido la posibilidad de concretar. Entonces un poco la idea de la institucionalidad, siento, les hablaba en la introducción del coloquio, del coloquio, las ciudades capitales sí tienen un rol de liderazgo importantísimo, que de alguna manera con esas figuras, esquemas asociativos, pueden cambiar una condición de país, hay que ir leyendo también cómo los departamentos van asumiendo cosas, hay por ahí un proyecto de ley que dice que los departamentos van a encargar del catastro de todos los municipios, no estamos de acuerdo desde asocapitales, vamos a seguir opinando al respecto, pero fíjese que ese tipo de intermitencias en quién hace, qué hace que la jurisprudencia en temas tan importantes como estos no generen o no permitan avanzar positivamente en el desarrollo económico y social de nuestras regiones. Hugo, muchísimas gracias por esa explicación, además tan comprensiva de la realidad, o de las diversas realidades que tenemos, en otro foro que estábamos hace poco, estábamos discutiendo si uno debería hablar del plan de ordenamiento, los planes de ordenamiento de la ley 388 o las leyes 388, porque la institucionalidad es donde realmente va a tomar carne todo esto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario complementando a Hugo o nos pasamos? No, pues quería, digamos, hacer una reflexión y es, ¿por qué no pensar en que la actualización catastral se haga desde el gobierno nacional? O sea, desde el IGAC, porque, digamos, la realidad es que nadie se atreve a hacerla, desde los municipios, y hay otros factores, si nadie se atreve a hacerla. Y otro tema para dejar sobre la mesa es, ¿por qué no pensamos en programas sino en planes de desarrollo? Para poder empatar los propósitos y objetivos de los planes de ordenamiento territorial de los 12 años a unos programas como puede ser aumentar los metros cuadrados de espacio público en el municipio. Porque lo que sí está pasando es que nadie está revisando los indicadores del plan de ordenamiento territorial. Nadie los cruza con los indicadores de los planes de desarrollo. Con la ejecución. Con la ejecución. Sí, así es. Bueno, voy a pasar ahora a la pregunta para Marta. Esta pregunta la dirigimos a Marta, pero yo la voy a extender a todos nuestros panelistas, porque estoy segura que les va a generar, y algunos de ustedes ya deben haber pensado y hemos pensado aquí en este espacio de discusión sobre si hay futuro posible, si tenemos cómo compatibilizar las reglas o la normativa urbanística de la ser ciudad, porque al final esa normativa es para decirnos una guía de cómo podríamos ocupar el espacio y transformarlo a favor nuestro. O sea, ¿es posible compatibilizar esta normativa urbanística con el crecimiento económico e ir más allá pensando en la idea de sostenibilidad, Marta? A Marta ya la presenté, entonces no la presento de nuevo. Muchas gracias. Y además yo no quiero hablar mucho, ya he hablado suficiente. Yo creo que la pregunta reformularía, no sé si reformularía la pregunta, pero la pregunta está hecha en clave de contraposición. Y creo que no existe contraposición y creo que en ese sentido el esfuerzo consiste precisamente en no entender la norma urbanística como un impedimento al desarrollo, sino como algo que lo complementa. Entonces no es norma versus desarrollo, todo lo contrario. Es decir, es que, y era lo que decíamos, es que la finalidad de la norma debe ser precisamente ese desarrollo. Entonces no es, muchas veces, y como decíamos, el otro día ponía el ejemplo de mis hijos y de la educación de los hijos desde la perspectiva de los límites. Parece que el límite que se le pone a un hijo, el hijo lo ve, desde luego, como una prohibición o una incapacidad para desarrollar su competencia. Y no es así. Ese límite lo que le está permitiendo es crecer. Entonces es la misma perspectiva, no es cambiar la perspectiva precisamente para entender que son complementarios y no son contradictorios. Bueno, pues una excelente provocación, Marta. Vamos a escuchar a nuestros otros panelistas. El diálogo entre la norma urbana y la competitividad está muy lejano. Está totalmente distante. Cuando la norma urbana lo que trae es imposibilidad de desarrollo o dificultades de desarrollo o talanquera de desarrollo, pues está cambiando la perspectiva de hacer ciudad. Ejemplos en Colombia son muy claros. Cuando la norma restringe o le coloca una cantidad de cargas excesivas y demás, pues los desarrolladores se van de Bogotá, se van para alrededor de Bogotá o se van de Bogotá. Cuando en Bucaramanga bajaron la densidad y pusieron unas limitaciones en algún sentido bueno porque se estaba perdiendo espacio público y demás, ¿para dónde fueron? Pues se fueron para Florida. Entonces, la norma urbana debe ser un instrumento que lea el mercado para facilitar que haya desarrollo urbano de calidad, con congruencia ambiental, con espacio público, etcétera, pero que facilite, no que sea un impedimento. Cuando es un impedimento, pues trae problemas, se paraliza, por ejemplo, la actividad de la construcción o crece la informalidad. En Colombia se crean 280 mil hogares al año y el año que más viviendas formales se han construido, no prevendido, construido, pues 173 mil. Quiere decir que hay mercado, que ahí acá habría, pero hay una distancia entre la posibilidad por la norma urbana. Hay una afirmación tuya que para el caso colombiano es la excepción, no la regla, que el suelo de los desarrolladores, los desarrolladores no tienen suelo en Colombia, con excepción de siete, ocho grandes constructoras que tienen un inventario importante de suelo y un patrimonio grande. Todas las demás, compramos suelo o alistamos suelo para los desarrollos inmediatamente futuros. Los dueños del suelo no son los desarrolladores. Entonces, la norma urbanística lo que ayuda es que esos suelos que no son de los desarrolladores sean atractivos para el mercado y para los desarrolladores y no para dejarlos ahí congelados. Gracias. Bueno, yo creo que esto sin el sector privado y el sector productivo es imposible de superarlo. ¿Sí? Y el sector productivo, cámaras de comercio, organizaciones gremiales, tienen la capacidad de brindar los elementos técnicos, los análisis económicos, los análisis de mercado, los estudios de cargas, la proyección, la perspectiva de lo que debe tener una planificación territorial en el momento de la conformación de esa planificación territorial. Pero no los estamos escuchando. ¿Sí? Este ejercicio de la planificación se está haciendo desde la Secretaría de Planeación como ejercicios más técnicos, arquitectónicos y de sueño de una ciudad de 15 minutos, de ciudades saludables, pero no es de la realidad de los territorios. Y para poder planificar eso necesitamos saber qué tenemos y sobre todo para dónde vamos. Y el para dónde vamos técnicamente lo va a definir es el mercado. Entonces, ahí es donde con Sergio coincido en muchas cosas, especialmente en que la institucionalidad es ser el facilitador para que eso ocurra. hay instrumentos como la titularización de impuestos futuros que técnicamente no generan cargas de endeudamiento para los munificios, no tiene más allá del costo fiscal del futuro que se va a generar en esos predios y con esos impuestos lograr hacer espacio público. Entonces, el instrumento que está ahí existe. Pero yo creo que hay que tener unas conversaciones un poco más sensatas y traer y valorar al sector productivo que es el que sabe hacer negocios. Si hay negocios, si hay ambiente de inversión, si hay seguridad jurídica y si hay incentivos tributarios, si hay habilitación de suelo con un propósito, hay calidad de vida. Hugo. Por supuesto, la relación es directa entre esta normatividad y la competitividad que esté pasando, pues eso sí es otra cosa. ¿Por qué creo que no pasa o no está pasando? Yo creo que estamos todavía muy en una lógica de país en donde vivimos todavía de unas vocaciones económicas o productivas que hoy ya no son las mismas porque el país también se ha estado moviendo, el mundo se ha estado moviendo y su incidencia en Colombia pues no se ha hecho esperar. ahorita hay por ejemplo una intención de crear un nuevo departamento que se ha escuchado por ahí que se llama Surcaribe o se quiere llamar Surcaribe y eso es quitar unas proporciones de Magdalena, del Cesar, creo que parte de Norte Santander y eventualmente su capital sería Aguachica. Solamente con esa mirada uno pensaría en dónde está el desarrollo urbano y la competitividad ahí, pues el que hizo ese estudio o el que se le ocurrió esa idea o a los que se les ocurrió esa idea que sin duda hay privados dijo aquí hay una posibilidad no de vocación económica tradicional sino más bien de una potencialidad económica que genere competitividad para el país manejándonos regionalmente de otra manera completamente distinta. Aguachica hoy es un paso obligado para Puerto hacia Puerto o hacia el interior del país de producto terminado en materia prima es por eso que es la entre comillas la que sería la capital. Entonces detrás de esa pensada de por qué me quisiera organizar así y por qué quisiera acoger este conjunto de municipios ya no es un esquema asociativo sino un departamento seguro que está la mirada de yo qué más jugo le saco aquí a este suelo qué más potencialidades económicas puedo recoger si me pienso distinto de una manera político-administrativa diferente y yo creo que va a seguir siendo una tendencia hay un término que se nomina gobernanza metropolitana en donde va a seguir con más ímpetu en adelante y va a hacer que esto cambie así que yo creo que la relación hoy es directa pero vuelvo y digo los momentos de la institucionalidad por donde van pasando eso para que eso sea posible esa conexión están variando mucho y comparto ya lo último es tal vez lo de Sergio creo que la la instrumentalización que hoy existe frente a la planeación es tremendamente absurda no podemos tener post de 12 años con planeaciones territoriales de cuatro cuando no las quieren leer simplemente no las leen simplemente no pasa nada de alguna manera hay que armonizar cosas en tiempos de de planeación yo creo que hay que pensar menos en programas de gobierno de acuerdo más en programas tipo como como tal vez el orden nacional trata de hacer a través de los compes y donde logre motivar que los privados lleguen que llame esa inversión que como que haya esa confianza que hoy no se nota para poder conectar los dos puntos la normatividad y la competitividad Hugo muchísimas gracias ya te doy la palabra Gloria bueno hemos terminado la ronda de preguntas llegó una pregunta virtual espérame un segundito llegó una pregunta virtual que no tendremos tiempo de atender entonces yo voy a hacer un comentario pequeño sobre ella para también digamos atender a las personas que han estado virtualmente acompañándonos y tiene que ver con el cambio climático y la vivienda social nosotros la pregunta es un poco cómo vamos a a traer esta discusión a un escenario que ya no es como nos enseñaron hace 20 años las generaciones futuras y que piensen las generaciones futuras sino que eso ya está aquí o sea está nuestra puerta es hoy y cómo podríamos entonces más que compatibilizar armonizar y modernizar nuestra idea de competitividad de tal manera que se adapte a lo que nos exige hoy la naturaleza ¿no? porque nuestra competitividad no estuvo exactamente basada históricamente en estar en acuerdo con la naturaleza para seguir adelante ¿no? sino que la competitividad ha estado históricamente por lo menos en América Latina distante de los objetivos ambientales y sociales y ahí entonces yo quiero un poco traer el debate o cerrar este debate imaginándonos si podemos pasar del debate sobre competitividad al debate sobre sostenibilidad que incluye una armonización de los objetivos económicos las necesidades y el bienestar social y las condiciones ambientales ¿cierto? o sea cómo podemos armonizarlos porque ese será el único crecimiento que vamos a tener hacia el futuro o sea no vamos a tener crecimiento y no vamos a tener desarrollo si no logramos armonizar esas tres digamos urgencias que tenemos competitividad o el componente económico bienestar social y ambiente y con esto entonces voy a cerrar nuestro panel muchísimas gracias a Marta a Sergio a Sergio y a Hugo y a Gloria que nos ha convocado por aquí y le doy la palabra a Gloria que hizo una relatoría muy juiciosa de lo que se discutió bueno quisiera hacer como unas conclusiones de este valioso panel y de la presentación de Marta obviamente con relación a nuestro derecho urbanístico y a nuestro país y después invitar a la presentación de nuestro instituto a una de las miembros más importantes que tenemos que es Magda Montaño y quien nos presentará y les contará de qué se trata esta nueva idea pero por ahora vamos a las conclusiones del panel cuando yo escuchaba a Marta hablar de la tensión entre el derecho urbano y los instrumentos de regulación del mercado de suelo que crea el derecho urbano yo decía es igual en Colombia de hecho es mi clase en la especialización y en la maestría pero haciendo una precisión que creo que es muy importante y es que no se controlan precios de suelo y no se controla precio de vivienda y creo que esto es importantísimo porque muchas veces confundimos esos instrumentos en los municipios a empezar a controlar precios y de eso no se trata se trata de crear instrumentos que permitan que haya ese mercado y que sea activo como puede ser la declaratoria de desarrollo prioritario que nunca estrenamos que la ha estrenado muy pocas ciudades y que es un instrumento valiosísimo para que no especulen en el suelo porque como nos decía Sergio este no es un país ya ahora en este momento antes si lo fue no es un país donde los desarrolladores promotores inmobiliarios sean dueños de la tierra los dueños de la tierra son uno y los desarrollos son otros o sea entonces todos esos mecanismos que no permiten la retención o no la especulación son buenos para todos son buenos menos para el propietario pero son buenos para la ciudad y son buenos para los desarrolladores y son buenos para todos los que construimos y que trabajamos en la ciudad lo segundo que me pareció chévere es ver cómo la jurisprudencia en España se están pensando a meter en los temas de fondo en los temas de fondo que tienen que ver con las condiciones para la clasificación de suelo que son importantísimas y que en Colombia no se están debatiendo por la jurisprudencia nosotros todos los fallos que tenemos de POT son de temas formales de temas de participación de que si se convocó bien o no se convocó bien un cabildo de que si el alcalde ad hoc del momento lo nombró la procuraduría o lo nombró el presidente de la república y así estamos sumando no solamente los tenemos desactualizados es que la mayoría se encuentran demandados y la mayoría son por temas netamente formales y en cambio los análisis de fondo que debería hacer el Consejo de Estado no están viendo las implicaciones jurídicas no les voy a decir a qué sentencia me estoy refiriendo creo que todos ya sabemos pero tiene relación con las sesiones del suelo rural que no se ven las implicaciones y que no está midiendo lo que tú hablaste la motivación la proporcionalidad y la justificación las sesiones rurales tienen toda la motivación proporcionalidad y justificación como para que se diga que como en la ley no quedó explícito entonces no se pueden aplicar entonces digamos esa discusión y ese debate hay que darlo porque ese fallo nos está haciendo mucho daño en todas las ciudades y creo que en general porque las altas cortes los tribunales y los jueces tienen mucho desconocimiento todo el derecho urbanístico y creo que necesitamos ese conocimiento porque las implicaciones es sobre la ciudad que vamos a tener hoy y en el futuro no quiero ver cuando tengamos que expandir las ciudades sobre esos suelos suburbanos que no tengamos ni vías ni parques y que tengamos que ir a comprarlo todo no nos va a alcanzar la plata yo tú que hablaste de la plata lo segundo es que el estado se ha convertido en un operador urbano todos los municipios quieren ser ahora desarrolladores y yo la verdad no sé si eso es bueno o malo y estoy por pensar que no es tan bueno y que tiene como muchas complejidades y que eso está parando bastante el desarrollo y el trabajo de los de los de los privados lo segundo ya del panel haciendo referencia al panel me encantó lo que dijiste Sergio hay que trabajar con lo que hay si es bueno soñar con lo que algún día podemos tener pero por ahora trabajemos con lo que hay ahora el problema y en el que sí comparto muchísimo contigo es que pues los estudios de riesgo sí son indispensables no podemos trabajar sin ellos y no están y no están porque la competencia se le fue entregada a quien no tiene con qué hacerlo y no por las ciudades grandes las ciudades grandes de pronto tengan con qué pero es que Colombia tiene no sé cuántas ciudades grandes como 32 34 y eso que las capitales tampoco son ciudades grandes con dinero digamos que tienen como 22 que realmente son fuertes y tienen capacidad económica y el resto de los mil municipios dónde están en qué quedan esos de pronto no tienen la capacidad económica entonces yo sí creo que hay que revisar las competencias de los estudios de riesgo quién los hace y creo que sí tiene que ser a nivel regional y que además si los riesgos naturales tienen que ver tanto con los temas ambientales pues deberían hacerlo las corporaciones ambientales que son los que hacen los estudios de los poncas de las cuencas que también tienen todo el tema de las montañas y que en últimas esos son los riesgos los deslizamientos las inundaciones y las avenidas terrenciales que combinan los dos anteriores entonces eso me pareció muy importante el tema de la gobernanza y me acordé un poco cuando tú decías no es lo mismo institucionalidad que gobernanza y estamos creando en nuestros pevotes unos comités que hacen todo acabo de ver un plan de ordenamiento les voy a decir el municipio dos quebradas un plan de ordenamiento de segunda generación que ha mantenido un comité de ordenamiento creado por 11 entidades incluido el alcalde que tomarán todas las decisiones tiene 55 funciones aprobar cualquier ajuste de vía aprobar cualquier esquema de implantación aprobar los planes parcial todo es pre-aprobar dar conceptos favorables hasta de usos que dice uno va a estar frenada durante los últimos 10 años porque los comités son 11 personas en un comité que se van a reunir cada 15 días a decidir todos los asuntos y yo me pregunto entonces ¿qué va a hacer la Secretaría de Planeación? entonces estamos reemplazando con esas instituciones de gobernanza esas entidades que nos estamos esos comités que nos estamos creando la institucionalidad y para eso está yo creo que hay que crear menos menos niveles de gobernanza y fortalecer más las instituciones que tenemos y las que realmente tienen la competencia que es lo último y que creo que todos hablaron para no extenderme aunque tengo más ¿no? pero me pareció que hay algo en que coincidimos todos y es que para la competitividad urbana que incluye además la sostenibilidad ambiental porque la competitividad urbana no la excluye la incluye y nuestra normatividad urbanística la incluye y de hecho con prevalencia entonces no creo que lo uno sea como contradictorio con lo otro creo que además se complementan perfectamente es la estabilidad en las normas jurídicas la estabilidad y acompañado de esos tres principios que me encantaron motivación que en el caso de los POT y por eso me da un poco de tristeza con ese decreto 1232 que complejizó mucho el trabajo de los municipios cada vez les hablamos con Marta cada vez le ponen y le ponen y le ponen y le exigen y le piden un papel y una carta y un plan y un estudio que pues con tanta cosa no hemos podido hacer nada creo que hay que hacerlo más sencillo completo pero sencillo y que el 1232 cambió algo que a mí me parecía magnífico y era explicar que un POT era un instrumento técnico y normativo algo que jamás debió haberse cambiado ¿por qué? porque cuando tú hablabas de la motivación la motivación de los POT es técnica no política y tiene que ser así porque es basado en la técnica que uno clasifica es basado en la técnica que uno hace los usos es basado en la técnica en los soportes en el estudio de indicadores de los soportes urbanos en que de donde nace una norma urbanística sin embargo al haberle quitado ese instrumento y haber dicho que es que es el instrumento básico de planeamiento lo hemos mandado a lo político y no a lo técnico y eso sí realmente yo volvería a modificar ese decreto y le volvería a colocar los planes de ordenamiento territoriales son instrumentos técnicos y normativos para que no se nos olvide que es vinculantes hasta para la administración y con eso no me voy a extender más ya les di como los las conclusiones para mí de este panel que me pareció súper interesante muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los que nos acompañaron de forma presencial y de forma virtual y ahora quiero invitar a Magda Montaño a que nos haga una corta presentación de eso que les dije en mis palabras y de lo que estoy muy feliz hoy y es la constitución del Instituto Colombiano de Derecho Urbano y Ordenación del Territorio alguien me preguntó ayer por qué ordenación del territorio y yo decía es derecho ordenación del territorio porque nuestra constitución el ordenamiento territorial es para el tema de competencias entonces vamos a empezar a hablar en términos constitucionales porque tenemos técnicos tenemos juristas tenemos personas de diferentes ciudades en este instituto y esperamos tenerlos a todos pero entonces dejo a Magda que presente nuestro instituto muchas gracias Magda por acompañarnos señora presidenta muchas gracias les presento a la presidenta del instituto bueno gracias Carmen gracias bueno buenos días a todos tanto los que están presentes como quienes nos están escuchando vía online pues nada yo estoy muy honrada de este papel que tengo hoy de contarles después de esta panel que a veces le da uno una angustia existencial pues de oír el estado de las cosas en las cuales estamos en Colombia pero pues también creo que es parte como del proceso justamente en el que estamos y es pues que para resolver esta cantidad de temas que enfrentamos en la ordenación del territorio pues necesitamos fortalecernos mucho más en un centro de pensamiento que en verdad nos permita ir evolucionando de lo que vamos de lo que va pasando y de lo que vamos teniendo porque esto es una muestra de ensayo error doctora Marta yo creo que eso es lo que nos muestran cuando vemos en el derecho comparado al final del día nosotros mismos construimos nuestras propias realidades normativas y nuestras propias realidades de gobernanza e institucionalidad así que pues hoy vengo aquí en nombre de unos amigos compañeros con quienes hemos compartido desde diferentes especialidades conocimientos un sueño que hemos tenido y que pues la doctora Gloria ha sido pues nuestra gran motivadora inspiradora para unirnos y pues en esa en ese empeño hemos estado varias personas está Mauricio Lache por aquí anda Claudia Costa Juana Hoffman Ana Cecilia Salazar Alexandra Castro no la veo ¿dónde está? Alexandra muy bien Héctor Santaella ¿la llegó? la doctora Ana Isabel Sea desde Medellín Felipe Arbuín de la Universidad Javeriana Sergio Arenas que ya estuvo aquí acompañándonos en el panel el doctor Fernando Trevilcock quien es nuestro gran sabio sensei en el equipo Sergio Piñeros ¿dónde anda? ¿por acá está? ah muy bien y Rodolfo Ulloa que creo que hoy no podía venir pero como se dan cuenta pues aquí esto es una suma de iniciativa de hacer un grupo de un semillero de conocimientos y de saberes para ponerlo al servicio del país y con una miembro honoraria que aceptó hacer parte integral la doctora Marta Lora en este inicio de este esfuerzo del Instituto de Derecho Urbano yo quiero contarles un poco cómo se llama el instituto que hacía parte un poco de lo que Gloria nos estaba contando ahorita hace un momento y es que hemos conformado una asociación civil sin ánimo de lucro y de carácter profesional y técnico que hemos denominado Instituto Colombiano de Derecho Urbano y de Ordenación del Territorio como ustedes se dan cuenta esta idea inicial de los fundadores muestra la interdisciplinariedad que nos corresponde esto no es solamente derecho es porque al final el derecho lo formamos de la suma de los múltiples saberes y ese es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar y pues el objeto de este instituto es el estudio la investigación y la promoción del derecho urbano y la ordenación del territorio con el fin de consolidarse como un centro de pensamiento que impulse la generación de conocimientos el análisis crítico de las problemáticas urbanas y territoriales y la formulación pública de la formulación de propuestas innovadoras de política pública entonces aquí pues van a estar integrados esperamos y esta es nuestra gran invitación a ser parte de este instituto nosotros apenas somos una semilla de nacimiento y de fundación pero el instituto lo formarán todos los que quieran integrarlo en unos mesesitos yo creo que ya después de esta fundación que estamos hoy aquí contándoles de primicia de este nacimiento esperamos poderlos invitar a un a una lanzamiento formal a una invitación formal a formar parte de este instituto necesitamos muchos saberes y muchos conocimientos ustedes saben aquí hemos estado integrando justamente lo ambiental lo catastral vamos a tener que tener mucha vimos aquí digamos todo el tema que tiene que ver también con eso en todos los saberes que necesitamos para la ordenación del territorio y esa es nuestra gran invitación muchas gracias pues a nuestros compañeros aquí que han seguido a la doctora Gloria en este empeño y a ustedes por permitirme contarles este nuevo emprendimiento que tenemos y a invitarlos a ser parte de él muchas gracias bueno no pues con esta invitación a que hagamos parte del instituto que después les iremos contando más y más cómo vamos a funcionar qué comités vamos a tener cómo va a ser nuestra divulgación qué servicios vamos a tener dentro de esos institutos para las personas que estén afiliadas a él pues muchas gracias por acompañarnos y damos cierre a este evento muchas gracias Magda no saben lo feliz que estoy yo este como decían por ahí este es mi cuarto hijo mi primer hijo es el real el más importante el segundo es la especialización en derecho urbano también podría ser el pregrado de gestión y desarrollo urbanos del cual también hice parte en su formulación la maestría en derecho y gestión urbanística y este será un cuarto hijo compartido con muchos de ustedes y sobre todo con estos 14 colegas y amigos que me ayudaron en su conformación muchísimas gracias a todos y bueno gracias por venir y chévere si nos tomamos una foto del instituto los que estemos y bueno que nos apoyen las instituciones a su capital le pediremos mucha ayuda en este trabajo listo no la podríamos tomar todos porque todos vamos a ser parte de él pero por ahora si de una vez tomémonos a todos la foto porque sé que todos vamos a ser parte de ese instituto porque aquí la mayoría de personas que ahí sabían de esa sí hagamos una selfie o pedámosle a alguien que la tome sí ah listo sí súper tú nos ayudas que él nos va a ayudar listo entonces tomémonos una foto sé que todos van a ser parte de él sí rico no no Gracias. 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 Gracias.